Con la vuelta de la democracia en nuestro país, poco a poco se comenzaban a respirar nuevos aires. En 1987 se crea en la Universidad el Departamento de Producción Audiovisual, un área de servicios destinada fundamentalmente a la elaboración de material de apoyo a la docencia, la investigación y la extensión. Además de las producciones para la institución, también se orienta el quehacer audiovisual hacia la ciudad y la región. Los programas Proyecciones y Línea Abierta, emitidos en Canal 13 de Río Cuarto, son una muestra de ello. La relación con la empresa de cable local es otro de los pilares fundamentales en el camino recorrido. En 1993 se firma un convenio con Río Cable TV, que permite la incorporación diaria en la frecuencia 10 de una franja de programación. Canal Universidad Nacional de Río Cuarto, con producciones propias, que continúa hoy en el Canal 2 Somos Río Cuarto. En 1995, de Puertas Abiertas, se caracterizó por referenciar la presencia institucional en nuestra ciudad y la zona, en este caso, a través de Canal 13 Televisión Abierta. En forma inmediata, entonces, damos paso nuevamente a La Habana para que pueda ser contestada esta pregunta. Sí, doctor. En 1999, se acepta un desafío que se convierte en un hecho histórico. Desde el Departamento de Producción Audiovisual, se coordinó la teleconferencia Pedagogía 99. Especialistas de nuestro país, Cuba y España, socializaron aspectos relevantes del quehacer educativo mundial. La vinculación con otros actores del campo comunicacional se daba también por medio de Colsecor, la institución que congrega a cooperativas de todo el país, e incluía en su grilla diaria la programación televisiva de nuestra universidad. Ya más cerca en el tiempo, 2012 fue un año significativo. En el marco de una política nacional sobre comunicación, llega a las universidades públicas equipamiento de tecnología HD, denominado CEPA. El Departamento de Producción Audiovisual El trabajo en red entre universidades comenzó a consolidarse a través de la RENAU, donde se llevaron a cabo proyectos audiovisuales de impacto nacional. Con más de 30 años de historia y con un nuevo camino por delinear y transitar, orgullosamente hoy, nos constituimos como UNIRIO TV, la señal de la televisión pública universitaria en el sur de la provincia de Córdoba.